¡Hola! ¿Sabes que podemos leer tu mente? Ya verás. Elige una carta. ¡Rápido! ¿La recuerdas bien? ¿Preparados? Ahora, fíjate. Hemos quitado tu carta, ¿cierto? Sabemos lo que piensas. Por eso, tenemos lo que necesitas. Tarifas desde 12 euros en telefonía, televisión, fibra óptica y mucho más. Sin permanencia, con la máxima cobertura y la mejor calidad. Sin llamadas comerciales y, además, somos una empresa solidaria. Visítanos. Tenemos lo que buscas. Vivid. Somos tu operadora de confianza.